Soy Jackie Núñez del Risco Mejía, soy empresario y consultor. Yo tengo altísimas expectativas con la Estrategia Nacional de Exportación de Servicios Modernos y de ahí mucha de mi energía y mi disposición a apoyar al Ministerio en todo lo que sea posible porque no hay un mejor momento para que tengan éxito, para que eso suceda y que los cambios sean exponenciales y los beneficios también para el país, pero sobre todo para esa masa de la población que tiene mucho que ofertar pero que ahora mismo no está siendo capaz de monetizar eso y allá afuera en el mundo hay mucha hambre de ese talento y la estrategia es lo que permite que eso se haga.